Hoy quiero hablar del problema de los prejuicios y creo que es de suma importancia lo que nosotros creemos. Si nos equivocamos de creencia, nos equivocamos de camino. Si crees que un veneno es una medicina que te va a hacer bien y lo tomas, te puedes morir, aunque eres muy sincero. Un piloto de avión, si se equivoca en leer los instrumentos de vuelo y no conoce la altura, pues se puede estrellar y matarse con todos los tripulantes, aunque él sea totalmente sincero. Y si creemos una mentira, vamos a estar bajo esa influencia diabólica del padre de mentiras. Así que es muy importante creer la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Toda relación con Dios depende de la fe. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. La fe es la mano que recibe el don gratuito de la salvación. La fe es el ojo que vea a Jesucristo crucificado y resucitado por nosotros. Y también, según lo que creemos, así vamos a vivir. Si crees que viviendo como vives estás bien, que no hay problema, que no importa cómo actúas, que no pasa nada y te equivocas, vas a un rumbo de la muerte eterna. Así que la creencia es muy importante. Hoy quiero hablar del credo, lo que creemos. La creencia hay que tomarlo en serio. No es suficiente ser sincero. Puedes ser muy sincero y estar muy equivocado. La sinceridad no tiene nada que ver con la realidad. Porque hay un solo camino y una sola verdad. Y hoy vamos a hablar sobre el credo, lo que creemos nosotros, cristianos, evangélicos. ¿Y por qué creemos así? Porque tenemos una base. Si no tuviéramos base. Ahora, hay gente que sigue en las tradiciones. Y Jesús dijo, en vano me adoran, enseñando como mandamientos las tradiciones de los hombres, así anulando la palabra de Dios. Cuando las tradiciones de los hombres contradicen la palabra de Dios, o sea, las sagradas escrituras y las palabras enseñanzas de Jesucristo, cuando las tradiciones contradicen la palabra de Jesucristo, tú sabes muy bien que debemos rechazar esas tradiciones. Por lo tanto, es tan necesario que conozca las escrituras, porque nosotros hemos sido redimidos. La palabra redimido significa comprado, redimido de nuestra vana manera de vivir, heredado por los padres o de los padres. Por la sangre de Jesucristo nos compró. Las tradiciones humanas que intentan anular la palabra de Cristo deben ser desarraigadas de nuestras mentes y la mente renovada por la palabra de Dios, que es la verdad. Todo lo que contradice o lo pone en duda a la palabra es una mentira del diablo. Y así entró el pecado en el mundo cuando Satanás tentó a Eva y comenzó con la duda, diciendo, ¿con qué ha dicho Dios? ¿Con qué ha dicho? Así que sembró la duda de la palabra de Dios y Dios dijo, el que peca morará. Y el diablo dice, pues, no es para tanto, no es para tanto, no lo toma tan en serio, todos somos buenos. Pero el diablo es un mentiroso y quiere llevarnos todo al infierno con él. Nosotros, cristianos evangélicos, somos tolerantes, pero de las personas, no de las mentiras que desvían las almas de la fuente pura que emana de la mente del corazón de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios ha causado el desorden y las herejías en la iglesia. Por la ignorancia de la palabra, llegó la época de las tinieblas espirituales y sociales en toda Europa. Y la reforma, con la traducción de la Biblia en la lengua conocida de Europa, abrió las ventanas del cielo y trajo la luz de la revelación de la voluntad de Dios. Hoy quiero hablar del librito que he escrito llamado Tiene usted prejuicio. Y este librito quisiera enviárselo gratuitamente. Y si este mensaje hoy te toca tu corazón y tiene interés, pues al final le daremos la dirección para que tú puedas pedir este librito llamado Tiene usted prejuicio. La palabra prejuicio quiere decir prejuzgar o formarse un juicio de algo o de alguien sin conocer los hechos. Hay tantas personas que dicen, esta gente piensa así, esta gente piensa así, y no saben lo que están diciendo. Eso es un prejuicio. El prejuicio es un signo de debilitamiento, no de fuerza. Es un instrumento del fanatismo, no una divisa del verdadero cristiano. Hace olvidar al hombre el sendero de la comprensión, obligándole en cambio a escoger el camino de la intolerancia. El prejuicio te roba porque despoja a su víctima de un juicio justo ante el jurado de la razón. También es un asesino porque le da muerte a toda oportunidad de progreso. Los prejuicios podrán robarle de tu propia salvación, del amor de Cristo. Entonces puede cerrarte la puerta a la vida eterna y cegar sus ojos al camino estrecho. Así que vamos a dejar el prejuicio y vamos a escuchar hoy lo que creemos y por qué creemos. Porque aunque tú dices, pues yo confío en estas personas que me tienen que guiar. Yo te digo, según la Biblia, que cada uno será juzgado según sus obras. Y cada uno dará cuenta de sí ante Dios. Cristo ha muerto en la cruz personalmente por ti. Él ha tomado tu lugar en la cruz y llevado tus culpas y tus pecados. Entonces pregunto, ¿cuál es tu actitud ante tal sacrificio? ¿Qué ha hecho con el don de Dios? Y la Biblia nos avisa cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Le invito ahora a escudrinar la palabra de Dios conmigo. Le invito a eliminar tus prejuicios y preconceptos y examinar lo que dice la Santa Biblia. Le invito a detenerse un poco y averiguar lo que pensamos nosotros los cristianos evangélicos. Y de conocer por qué tenemos tanto deseo de que tú conozcas la palabra de Dios. Porque tu futuro y la eternidad dependen de la decisión que tomamos aquí y el camino que tomamos aquí. San Pablo dijo, porque aunque nosotros, oh un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio distinto del que os he anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Cualquier evangelio que es distinto a lo que San Pablo ha predicado, encuentra bajo esa maldición. A estas palabras añadimos la de San Basilio Magno, obispo de Cesárea, que murió en el año 379, cuando la iglesia aún estaba en la luz. Él dice así, y yo leo, El anular cualquier cosa que se haya en las sagradas escrituras, o el introducir otra cosa cualquiera que no está en ellas, es una apostasía de la fe y un crimen presuntuoso. Pero si no sabes lo que está en la Biblia, ¿cómo vas a saber si está algo añadido o quitado? Así que es necesario que lees la palabra, que estudies la palabra, y que conozca lo que Dios ha dicho. Nosotros creemos que la Santa Biblia, la palabra de Dios, es la semilla de vida eterna por la cual llegamos a ser hijos de Dios. Sin recibir y conocer y creer el evangelio de la gracia de Dios expuesto a la Biblia, no podremos ser salvos. Nosotros sabemos de Jesucristo por la Biblia. ¿Cómo vas a saber si Cristo murió por ti? Es por la Biblia. ¿Cómo sabes que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nació por la Virgen María, obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Cómo lo vas a saber si no es por la Biblia? Así que la Biblia es de mucha importancia, pero no te va a hacer ningún beneficio en la estantería. Tiene que quitarle el polvo y comenzar a leerlo. Porque la palabra de Dios es una semilla. Y esa semilla, cuando cae en corazones abierto, quebrantado y arrepentido, esa semilla produce la vida de Cristo. Porque el nuevo nacimiento es simplemente la semilla de la palabra de Dios que cae en nuestros corazones y que comienza a dar fruto. Y Cristo es formado en nosotros. En una forma, podemos usar el ejemplo del nacimiento de Jesucristo por la Virgen María, cuando ella recibió el mensaje del ángel Gabriel. Entonces, ella no entendió al principio porque el ángel Gabriel dijo, vas a dar a luz a un hijo y será llamado hijo de Dios, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y ella dice, ¿cómo puede ser esto? Que no estoy casada. Entonces, el ángel dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra y lo nacido en ti será llamado hijo de Dios. Por eso, ella recibió y dijo en respuesta al ángel, sabiendo lo que el pueblo iba a decir, sabiendo la crítica, sabiendo lo que le iba a pasar cuando se iba a quedar embarazada sin estar casada aún con José. Pero ella dijo, he aquí la criada del Señor, hágase conmigo según tu palabra. Y esto es lo que nosotros enseñamos, que la semilla es la palabra de Dios y Cristo puede ser formado en tu corazón, en tu espíritu. Y nacerá de nuevo y tendrás una vida nueva porque Cristo habitará dentro de ti. San Pedro dijo, como quienes han sido engendrados, no de semilla corruptible, sino incorruptible por la palabra viva y permanente de Dios. El diablo ha hecho al hombre dudar o desconocer la palabra de Dios y así lo engañó y lo esclavizó. El hombre desde el jardín de Edén nace en pecado porque ha recibido una mentira del diablo que produce dudas de Dios, temores y al final la muerte. Pero las buenas nuevas, porque el Evangelio significa buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo cuando es recibido y creído produce una vida nueva, produce la santidad y una vida transformada. Dice San Pablo en Romanos 6, pero ahora, libres de pecado y siervo de Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Sin la semilla de la palabra de Dios, su corazón y mi corazón produce solamente el fruto de la carne, fruto, obra de la carne, que según la Santa Biblia es fornicación, adulterio, impureza, idolatría, odios, discordias, celos, divisiones, descensiones, envidias, embriagueces, orgías y la demás cosa. La palabra de Dios es lumbrera a nuestros corazones y lumbrera a nuestros pies y Dios nos da la fe. La Biblia dice ahora teniendo paz con Dios a través de la fe somos justificados. Sin la palabra de Dios no habrá la fe salvadora y sin la fe es imposible agradar a Dios y esa fe tiene que estar puesta firmes y sólidamente sobre lo que Dios ha dicho. San Pablo dijo somos hijos de Dios por la fe. en Jesucristo. En cuanto a la importancia de la palabra de Dios San Juan Crisóstomo dice así pone en gran peligro la propia salvación aquel que ignora las sagradas escrituras. Esta ignorancia ha introducido el desorden y la corrupción en la iglesia. Creemos que para llegar a ser nacido de Dios y ser hijos de Dios es necesaria una entrega personal y una fe personal en la obra vicaria de Jesucristo en la cruz. La Biblia dice más a cuanto le recibieran dio el poder de venir a ser hijos de Dios aquellos que creen en su nombre los cuales no son nacidos de carne ni de sangre ni de voluntad de varón más nacido de Dios significa con ese texto que debemos nacer de nuevo que no es solamente que el cristianismo no es heredado Dios no tiene nietos Jesús nos enseñó a orar Padre Nuestro no Abuelo Mío sino Padre Nuestro entonces tú y yo necesitamos tener un encuentro personal con el Espíritu Santo creemos que somos salvos solamente por la gracia de Dios mediante la fe no por obras buenas ni por ningún rito ni sacramento o sacrificio ni por el bautismo de niños la Biblia dice por gracia habéis sido salvados por la fe y esto no viene de vosotros es don de Dios no viene de las obras para que nadie se gloríe me atrevo a decir que un pecador justificado por la gracia de Dios se halla sobre fundamento más firme que el hombre que se cree justificado por sus obras si tal hombre existiera pues uno que quiere ganarse la salvación nunca sabría si había hecho suficiente obras buenas y su conciencia quedaría siempre inquieta después de todo faltaría algo y solamente descansando en la obra de Cristo porque Jesús en la cruz antes de expirar antes de de morir clamó consumado es así que no se puede añadir nada a esa obra perfecta de Jesucristo en la cruz llevando nuestras culpas y nuestros pecados y nuestras enfermedades y resucitando al tercer día y sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor gozo paz longanimidad bondad fe mansedumbre y templanza y una vida santa cuando tú naces de nuevo esa vida va a cambiar día por día momento por momento pero Dios nos va llevando a ser como la imagen de su hijo Jesucristo la Biblia dice todo el que permanece en él en Cristo no continúa en pecado y todo aquel que continúa en el pecado no le ha visto ni le ha conocido ¿quién ha dicho eso? San Juan y San Pablo dijo en Romanos 6 siendo esclavos del pecado obedeciste de corazón a la norma de doctrina a que os diste y libres ya del pecado habéis venido a ser siervos de la justicia o servimos al pecado o servimos a la justicia y Jesús dijo bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán hartos la Biblia habla de personas que están llenos de concupiscencia y que dice que los ojos están llenos de adulterio que no se sacian en pecar y el pecado no sacia solamente el que tiene hambre y sed de estar bien delante de Dios y de estar justificado y de agradar a Dios y de ser un santo es aquel que puede sentirse satisfecho y saciado entonces nosotros creemos también que podemos tener esa seguridad porque la Biblia dice el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios tampoco tiene la vida como puede recibir a Cristo porque si está muerto hace dos mil años pero su Espíritu Santo es su vicario él ha enviado el Espíritu Santo a tomar su lugar y cuando tú recibes a Cristo el Espíritu Santo viene a tu corazón y naces de nuevo San Juan dijo esto os escribo a los que creéis en el nombre del hijo de Dios para que conozcáis que tenéis la vida eterna Jesús dijo el que escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene la vida eterna y no es juzgado porque pasó de la muerte a la vida estuvimos en la muerte espiritual la muerte es una separación de todo ser querido en aquí en la tierra cuando uno muere ya se separa y cuando estamos en la muerte espiritual estamos separados de Dios pero Jesús vino a reconciliarnos con Dios para que dejemos nuestras armas de excusas y de mentiras y que nos rendimos a los pies de Jesucristo que nos amó tanto que dio su vida por nosotros y cuando tú de verdad conoces al Señor y ha recibido su palabra y ha creído en el Hijo de Dios la Biblia dice que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús y cómo podemos llegar a tener esa experiencia pues San Pedro lo dijo claramente en el día de Pentecostés dijo arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo entonces dice arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón o remisión de vuestro pecado no habla del pecado original sino de nuestros pecados y Jesús dijo y predicad el Evangelio a cada criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo con estas palabras concuerdan la de San Basilio cuando él dijo el bautismo es el sello de la fe porque es preciso creer antes de recibir el sacramento yo quiero enviarte este librito tiene usted prejuicio escríbeme esta semana se lo enviaré gratuitamente para que tú conozcas lo que creemos y que no tengas esos prejuicios y conceptos preconcebidos sino que tú comienzas a creer lo que Dios dice y no lo que dice la gente porque tú tienes que dar cuenta a Dios un día y no habrá nadie ahí que te puede defender hay solamente un defensor y un abogado un mediador entre Dios y los hombres y eso es Jesucristo el único mediador el que nos amó y se entregó por nosotros ahí donde estás tú puedes recibirlo ahora mismo inclina su rostro y diga Señor me arrepiento sálvame Señor sálvame del infierno y de mis pecados y de mis vicios vengo a ti en el nombre de Cristo dele gracias porque el Señor siempre responde a la oración del penitente Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga